También, universidades y colegios a través de practicantes. Aquí están las fotos. También las capacitaciones que se han realizado es sobre productos de higiene. En la primera diapositiva de las fotos tenemos el tacón. Ahí lo están viendo ustedes, las señoras, ahí ya tienen la masa, ya la hecha, lo sé a ellas. Y lo están poniendo ahí en hormonas y tienen que esperar 20 días para poder ser utilizados. También se han realizado ocho capacitaciones sobre desinfectante. También la municipalidad apoyó con parte del producto, con aromáticos, envases nuevos y otros insumos para poder realizar la capacitación. También tuvieron cinco capacitaciones sobre productos cosméticos y tres capacitaciones sobre crema facial. Las señoras fueron apoyadas como parte del producto que necesitaron durante los procesos. Ahí vemos las fotos también. Ahí están las señoras trabajando. También se realizaron diez capacitaciones de repostería. Los trucos de mujeres se les apoyó con azúcar, harina, margarina, aceite, maicela, jugo de naranja, piñas, fruta, alambre, rollos de papel, alumnos, y para las formas artesanales donde cocinaron lo que atendieron a hacer.